Vamos a iniciar precisamente hablando de agua, el repaso, algunas de esas noticias que se producen en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros entornos. Y nos vamos a acercar ahora hasta Cáceres y a un entorno privilegiado por una parte, pero que no lo es tanto por otra cuestión de la que vamos a hablar ahora, precisamente del agua. Nos vamos hasta la Ciudad Monumental para hablar con su asociación de vecinos, con otros vecinos que viven allí precisamente, porque están teniendo desde hace tiempo un problema con el agua que llega hasta sus hogares, un agua muy turbia, y queremos conocer cuál es esta problemática y si se les está dando algún tipo de respuesta. Juan Manuel Honrado, de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental, muy buenos días. Hola, buenos días. Y precisamente desde la Plaza de Santiago, siguiendo con el hilo de la entrevista de lo que habéis tenido antes. Ya ves que aquí va todo hilado, porque la realidad es así, nos lleva de un sitio a otro. Mañana es Santiago, estás justo en una víspera de una celebración de ese entorno, pero en este caso, como decimos, por algo no demasiado agradecido, ¿no?, con ese agua que no termina de salir como debiera. Sí, efectivamente. Hay unas zonas determinadas que tienen un problema bastante serio con el agua que les llega a sus viviendas, les llega el agua totalmente oxidada y totalmente oscuro, lo que les impide acceder a un agua normal. Imaginaros vosotros en casa, si vosotras que tuvierais que estar sin agua en casa, la que nos llega, nos llega como si fuera barro. Pues la verdad es que es bastante desesperante. Desesperante y desagradable, porque en este caso es por óxido, ¿no? Sí, sí, efectivamente, por unas tuberías que están en mal estado, que no tienen nada que ver con el tema del plomo, que es distinto, que se lleva ya su recorrido de tiempo y esa parte, pero que es lo que es lo que es la tubería general, están en mal estado y entonces a los grifos de determinadas viviendas, determinadas zonas, pues llegan en muy mal estado. Y entonces, pues bueno, desde la asociación de vecinos, pues tomamos esa referencia, se le hicimos llegar al ayuntamiento ese problema y le pedimos una solución urgente, porque así no se puede estar. Es verdad que desde el ayuntamiento se ha puesto en marcha enseguida a tomar una solución respecto a esto, han encomendado al canal de Saber Segunda, que es el encargado, digamos, de la gestión ahora mismo del agua en la zona, un proyecto para cambiar esas canalizaciones, esas tuberías, el problema que se genera en eso es que, claro, hasta que se llegue y se solucione eso, esto no es de hoy para mañana. Durante bastante tiempo, esta gente, estas personas van a tener, van a sufrir, seguir sufriendo ese agua, pues, que no es adecuada, no es potable, no es apta ni para el consumo, ni para nada, ni para lavarse la cabeza, ni para nada. Ahora creo que Mara Testón, que es afectada, vecina, nos contará en propia persona cómo vive ella esa circunstancia. Eso íbamos a presentar también. Tenemos al teléfono a Mar Testón, que vive en la zona, concretamente en la calle Picadero, ahí en el entorno del Centro Monumental de Cáceres. Buenos días, Mar. Hola, buenos días. ¿Cómo lo vivís vosotros? Porque, claro, esto es abrir el grifo y tener casi chocolate todos los días. Pues, la verdad es que es una situación bastante insostenible. Yo tengo que decir que creo que vivo en el mejor barrio del mundo, en el mejor barrio de la ciudad, y no solo hablo de este paisaje urbano maravilloso que tenemos, sino también del paisaje humano, porque aún mantenemos formas de vida y de convivencia difíciles de mantener en otros entornos. Dicho esto, pues, el agua no es ni colora, ni inodora, ni insípida. Bueno, lo de insípida no lo puedo ratificar en primera persona, porque no nos atrevemos a usarla para tomar. Claro, no os atrevéis, porque se ve con ese aspecto, ¿no? No sé si en este caso todos los vecinos os pasa igual, hay zonas más afectadas, no sé si esto depende de la altura, la calle en la que se lo encontráis, o los vecinos hablan todos más o menos igual. A ver, parece ser que es la zona de la Raval, en la calle Picadero, aledaño, la parte baja, ¿no?, de la zona monumental, Ribera de Curtidores, esta zona, esta zona donde parece ser que estamos aceptados, pero muchos vecinos. Y mucho tiempo ya, tampoco... Y tiempo, y tiempo. Cuando ocurre una vez, piensas, bueno, hay una avería, y esto pasará, lo que nos obliga a tirar agua, claro, porque abres el grifo a la espera de que aquello mejor... Pero esto se está repitiendo, se está repitiendo, esto, bueno, pues limita todo lo que es el uso del agua dentro de un hogar, ¿no?, de una casa. No puedes poner la lavadora porque la ropa sale tintada. Todos los electrodomésticos, me imagino que se van a ir afectando, ayer hablaba un vecino de que tiene incluso los inodoros ya tintados, han absorbido el color del agua, que no es que sea amarillita, es que a veces sale de un color anaranjado, ocre, bueno, un mejunje, no es agua, ya está, y no es potable. Nos obliga a comprar agua embotellada con el coste económico que tiene y, además, el coste ecológico, porque estamos generando un montón de residuos, de envases que no tendríamos por qué, ¿no? Claro, y la molestia, porque además tendréis que acarrearla hasta vuestros hogares y, vamos, no es una cosa sostenible a largo plazo. Juan Manuel, ¿hay alguna respuesta concreta, alguna fecha o no? De momento no sabéis. Ayer tuvisteis, creo, una reunión para abordar diferentes temas, entre ellos este, y no sé en qué habéis quedado. Sí, a ver, sobre todo la reunión iba encaminada un poco para la puesta en común de las distintas circunstancias que están pasando, sobre todo en esas dos calles que se ha referido Martes, en calle Picadero y en la zona de Rivera Curtidores. El tema, como decía antes, el ayuntamiento, no de manera oficial, pero, bueno, sí lo ha comunicado por prensa y de manera directa, de manera telefónica y tal, se han puesto en marcha para que con el encargado de hacer esto, el canal de Isabel II gestionen el proyecto este y confiamos que se haga y se va a hacer. Lo que nos genera muchas dudas es el tiempo que se va a tardar en hacer esto, porque esto no es de hoy para mañana y esto no se puede, la gente no puede seguir teniendo ese agua, esa calidad de agua en el día a día. Imagínate que pasan tres meses, seis meses, un año, y con la experiencia que tenemos en la gestión, con ganadores de una, en determinadas obras, que parece que eso no llega nunca, y al final, cuando va a llegar, parece que se queda paralizado y tal, pues la gente tiene mucho miedo a que eso se ocurra y entonces eso no es manera de vivir. Desde luego, es que los problemas se van alargando y al final los vecinos buscan una solución o una alternativa de momento y que se adopten esas medidas, porque, claro, ya lo comentaba Mar, aparte del coste económico está el coste ecológico, las molestias, un poco todo. Quería preguntaros por otro tema, este del agua estaremos muy pendientes y, desde luego, en cuanto haya cualquier novedad, aquí están nuestros micrófonos abiertos para que nos lo contéis, pero nos han comentado también los vecinos de la zona que hoy se han encontrado con la calle Caleros, cortada por obras. No sé si tenéis alguna noticia de si va a alargarse mucho, si os lo habían avisado o qué es lo que están haciendo, Juan Manuel, ¿no? Bueno, ahí en la zona que te refieres hay dos obras en concreto, una en el principio de la calle, una obra de una vivienda particular y las obras de la propia muralla, que de manera intermitente van cortando las obras, van cortando la calle. El tema de eso, que aunque algunas veces, pues, es verdad que nos avisa, por lo menos para que no nos veamos sorprendidos y no nos veamos ahí metidos dentro de ese embudo y sin poder salir, hay otras veces que no lo hacen y hay personas que se quedan ahí atascadas durante bastante tiempo porque está a lo mejor el camión ahí subiendo, pero no es... Son de obras, a lo mejor, puntuales de esa muralla porque el ayuntamiento que le han consultado nuestras compañeras comentaban que no había un corte como tal, que no tenía constancia de un corte oficial como tal y sería para algún traslado de materiales o demás de las obras que se están realizando, pero en cualquier caso, ahí está y queríamos dejar constancia porque es una molestia y hay que conocerlo también porque para los vecinos, ¿no? El vivir aquí, como dice Mar, es un privilegio, es el vivir por todo lo bueno que tenemos, no solamente como sitio, sino como vecinos y vecinas que viven en él, pero también es verdad que tenemos que ser conscientes de dónde vivimos, las peculiaridades que tenemos en este sitio y por las zonas tan estrechas y tal, entonces eso es muy complicado y es bastante complejo vivir aquí en el día a día en ese tipo de circunstancias. Pues esperemos que se vaya solucionando y aquí estamos, como decimos, para daros voz, para conocer cuál es esa situación y ojalá para que veamos que se va resolviendo poco a poco. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, tanto Marte Stone como vecina de la zona, como a Juan Manuel Honrado de esa asociación de vecinos Ciudad Monumental. Un abrazo a los dos y estamos, ya sabéis, en contacto con vosotros también. Muchísimas gracias a vosotros.